José Juan, a chingar, ya lo estaba yo leyendo en otro idioma. José Juan, desde San Miguelito Papasta llegamos hoy con Vandama el ruso y de Mende aquí presente, 100% Vandama la conga. Seamos a los ingenieros de audio, iluminación y video, gracias por todo el apoyo brindado. Todo el barrio loco, están re locos, el barrio loco, carnales de carnales, en esta noche a la banda de Zacapés a Bespan. Vamos a ver el tema que nos dice Disco Estreno, homenaje a todas las morenas, morenas, morenas. De las cumbias, de las cumbias que les gustan allá en la urbe de hierro Nueva York, New Jersey, para saludar al sonido La Cobra. Otro taúr de Atlixco. Señor Melime y su esposa. Que se hagan las ruedas, cumbia morena. ¿Cómo se llama tu novia? La mamosa paloma. Ha de ser de la loma. El hombre que vive del rostro, se va a morir de hambre. El famosísimo Guasón. La banda de la 4-6. Niños malos presentes. La cumbia hay en mi tierra. La de la gran familia mexicana. La cumbia hay en mi tierra. La cumbia hay en mi tierra. La la dolor y amor van las mero. Ponte a banal ya licenciado. La cumbia. Alegra el corazón. Y que baila en la sierra. Sonido Boringa. Y su compadre Calirumba. Baila morena. Estas son las cumbias que les gustan. Por eso que baila, baila, baila morena. Baila la cumbia más. La música Que llegó para quedarse el violín Y nací a Martínez Gente de Don Ancilla Que baila mi ceciado Aunque sea con el mochila Churro, caigo, lano, perruada, chilo, yuli Agus, barrio, tlb, de cola Desconocido del sur, huaco, cometí Perrugas Super congueros Larry Chema, Nive El famoso Scuddy, la besa, no y eso La cumbia hay en mi tierra ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? La cumbia hay en mi tierra Es una inspiración Mi hermano siempre presenta En el nevatocho, el maile, cholito, rock y manquiquit, rock Terry, garocho Y tú, bueno, en el guasón, San Francisco, Buenavís En la sierra Aleja el corazón Por eso que baila, baila, baila Morena, báilale cumbia ¿Quién baila? Baila, baila ¿Quién baila? Morena, báilale cumbia Esa trompetita Báilale cumbia Llegaron mis dulceros de salicina Que bailen con su cajita de dulce Carruseleros, bandameros, drangoles, el amor, David, malditos hippies Rubén Boludos, nascarancitos Ollo cachete El órgano de las películas de Santos Y las hermanas de Don Pepe, las momias Castor Archuno, Chimoldruja Ciruagos, Barrio T.L.B. Inseparable Pablito Chaparro San Nicolás, Nascimo Organización Giza Si no pusimos Siempre para nada más te seguimos Bufones, Bufones, Pica, Elis Cruz, Barrio T.L.B. Daniel Bufones Cherox, Mongo Mago Leji, Misasa La cumbia es que La cumbia es que Niños gallegueros Cantillero, Angelito, Jerry Casillas, Terry Lach, Marihuana, Leo Chelerino, Chino, Guido, Mojo Piper, Mike, Bandera, Bexy, Rola Machito, Trice, Charly Cholo, Chucky, Dex Ay, de nuevo Cambores La Habana del Voladero La Habana del Voladero Un inseparable Y uno para Nambazo Varios T.L.B. Guaragualas Todos los niños malos Gran familia mexicana Esta noche Desde los reyes Para el mundo Que bonita manda Niños gallegueros Jerry, Angelito, Casillas Jerry, Che, Viper Cantillero, El Barco Chelerino, Balú Marihuana, Che, Dos Oso, Pulso, Juanito Chávez, Capi, Clane La familia mexicana Niños malos San Felipe Xochim, Depe Sandana, Negos La cumbia hay en mi tierra Es una inspiración La cumbia es que La cumbia hay en mi tierra Es una inspiración Que cambia en la sierra Esa es cebollita Ya tiene retadores Y también hay en la sierra Salieron bravos Por eso que baila Baila, baila Morena Báilale, Cumbia Digo malos De la familia mexicana Grillo Rambito, Caso Cores, Silenciosos Ardillo, Simbra La roca, vampira Terry, Loco Perrilla, Laca, Ambriste Baila, Cumbia Para el Miguelito El Rey de los Algodones Cumbia Gracias Baila, Cumbia Otro cachito Mi gordo Congas Para el DJ Para el DJ Para el DJ De la conga Luce blanca Luce de colores Reportales de tus fieles Seguidores Hermosa Su amor Hermosa Logetina El Verde Cachetito Ponte a bailar Deja de estar Y el Moreno La Paloma De la Lomba Super conguero Molly Sobor Lupita Hermenina Linda En su cumpleaños Papayorosi Belén San Gabriel La que hay en mi tierra Es una inspiración La que hay en mi tierra ¿Qué cosa? Es una inspiración Baila en tierra La que hay en la sierra Alegra el corazón Ojo rojo La que hay en la sierra Riva, saludo Corazón Es por eso que baila Niña Mari Connie Richard Samala S Baila 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 Morena Baila Baila Cumbia Baila 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 Cumbia Baila 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 Cumbia Baila Baila Mi princesa Iger De Larry Amor Van Amere La Muge Bueno ya mandamos el saludo a las morenas También a las güeras Ya vimos alguna que otra güera También La que está en frente de nosotros Saludo a las güeras También Si no dice Y las güeras Que onda También Saludo para ellas Saludo a las güeras A chingar la letra más chiquita No había Licenciado Que dice ahí